Hace 25 años fue fundada la empresa de servicios públicos. Inició como una empresa comercial del Estado, pero en vista de que no era la forma en que debería haber sido fundada, a partir de octubre del 2010, la conforman en una sociedad anónima donde los dueños son la administración municipal, la alcaldía y el hospital. La alcaldía tiene el 93.33% de las acciones y el hospital en el 6.666%. Es una sociedad anónima típica, porque ustedes saben que las sociedades anónimas deben de ser de cinco integrantes, cinco socios, y esta tiene solo dos, ofreciendo los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y servicios complementarios. Cuando hablamos de servicios complementarios, está el servicio de alumbrado público. Hoy la empresa de servicios públicos y durante muchos años se ha convertido en la empresa más querida del municipio de la Unión, por los servicios que prestan de una manera eficiente. El año antepasado se logró una cosa con mucho éxito, y es convertir esta empresa, que era de tamaño pequeño, en una empresa de tamaño medio. Hoy se está posesionada como una de las mejores empresas del Oriente Antioqueño. Es una de las primeras en separación de residuos y aprovechamientos desde la fuente. Y ha venido presentándose y trabajó todo el desarrollo social del municipio, haciendo parte importante del desarrollo de nuestro hermoso municipio. He sido gerente durante tres ocasiones. En una ocasión llegué para organizar la empresa financieramente durante seis meses, porque tenía problemas financieros, lo logramos. Y luego he llegado a la empresa durante dos gestiones adicionales, donde hemos hecho grandes cosas, contarles que casi todo lo que tiene que ver con el equipamiento de la empresa de servicios públicos fue dirigido con alcaldes y en la gerencia liderada por mí. Los carros recolectores, tractores, motos, el mejoramiento de las plantas también ha sido en esta gestión. Entonces, hoy que le digo a la población del municipio de la Unión que se sientan orgullosos de esta hermosa empresa. Y a la empresa le digo que estos 25 años que han aportado al desarrollo del municipio de la Unión han sido fundamental y que hoy se han convertido en la empresa más querida por los ciudadanos del municipio de la Unión, más reconocida en el Oriente Antioqueño. Y la llevo aquí en el corazón, gracias por la oportunidad que me han dado de servir desde la empresa de servicios públicos a mi municipio.